Estoy seguro que todos hemos escuchado alguna vez que durante el instituto o durante la universidad siempre tenemos tres opciones y que de éstas sólo podemos elegir dos. Sacar buenas notas, tener vida social o dormir. Podemos querer sacar buenas notas y al mismo tiempo tener vida social, pero no vamos a poder dormir. O quizás queremos tener vida social y dormir, pero va a estar complicado sacar tiempo para estudiar. O quizás queremos dormir y sacar buenas notas, pero nuestra vida social va a consistir en básicamente solo jugar Fortnite. No vale, pero es que siempre me hacen lo mismo, porque terminas de construir las paredes ahí. No vale, siempre las mismas paredes ahí. Pues el otro día me di cuenta que en esto de emprender e intentar crear una productora audiovisual hay una serie de opciones muy similares a las anteriores. No construyes paredes donde tienes que poner puentes. No es exactamente lo mismo lo anterior debido a que lo ideal es que logres acertar las tres opciones, pero dos son lo mínimo. Las opciones que me he dado cuenta de que hay para que te sigan contratando como freelance o al momento de crear una productora audiovisual son ser puntual, ser agradable y hacer un buen trabajo. Entonces, ¿por qué digo yo que necesitas al menos tener dos de estos puntos? Porque, por ejemplo, imagínate que eres puntual, eres responsable y no haces un buen trabajo. A ver, si haces un poco increíblemente mal trabajo, por supuesto no te van a llamar. Pero si haces un trabajo lo mínimamente decente y eres muy puntual y eres muy agradable, los clientes te van a seguir llamando, porque eres una persona con la que se puede cumplir. Eres muy confiable y de paso traes el trabajo, lo que prometes lo entregas. Si, por ejemplo, también haces un grandísimo trabajo y eres súper puntual, pero de repente no eres la persona más amena con la que trabajar, te van a seguir llamando porque saben que pueden contar contigo para entregar el trabajo y haces un trabajo increíble. Y con la otra opción, si de repente haces un grandísimo trabajo y eres un encanto para trabajar, te van a perdonar que entregues de repente el trabajo un día después o dos días después. A ver, también como dije antes, lo increíble sería poder cumplir con los tres puntos, pero si no, elige dos. Yo creo que para empezar, y es lo que yo he hecho, que me ha resultado bien, ha sido dedicarme a los dos primeros puntos, a ser agradable y ser puntual. El buen trabajo va a seguir, va a seguir con la experiencia, va a seguir con la práctica, pero es fundamental que empezando tengas por lo menos esos dos, ser agradable y ser puntual con las entregas. Si nos ponemos aún más intensos y filosóficos, podemos concluir que básicamente el 66% de tu negocio no depende de habilidades técnicas, sino de habilidades personales. Estas habilidades son muchísimo más complicadas de aprender, pero como vemos, tienen mucho peso. Por lo que a continuación les voy a contar un poco lo que yo suelo hacer. 1. Ser puntual. Ser puntual abarca más que solo llegar 10 minutos antes a grabar. Esto tiene que ver con atender siempre la llamada de tus clientes y si no pudiste, devolverla lo antes posible. Julio, no, no, sí, estoy completamente despierto. Sí, sí, por supuesto en 15 minutos sí tienes el presupuesto. Vale, hasta luego. Responder lo más rápido y mejor que puedas los correos de los clientes Si le dices a alguien que vas a tener listo el video para el jueves Tenlo listo para el jueves a más tardar Importantísimo llevar una agenda súper detallada En general tienes que ser alguien con el que se pueda confiar 100% con cada entrega Dos, ser agradable Esto es un poco de sentido común Son cosas como por ejemplo Si sales a hacerle un videobook a una modelo Y trajo un bolso con su ropa Llévale el bolso Si estás con un cliente Simplemente sea una buena persona Actúa antes de que te piden el favor Si terminas de hacer una entrevista No te vayas sin antes volver a colocar todo perfectamente donde lo encontraste Quédate hasta el final del evento Para ver si puedes incluso llevar a recoger las sillas Yo me inclino por la filosofía de prometer mucho Y entregar aún más Sé que quizás no tenga demasiado sentido Pero por ejemplo el otro día Fui a hacerle fotos y un video a una pastelería Madrid Lebeck Fin Que por cierto esto es alguno de los resultados de las fotos Pero claro la cuestión es que me pidieron hacer 15 fotos Y al final les termine entregando 55 Aunque quizás eso sí ya sea demasiado demasiado agradable Un poco tonto Ay por cierto antes de seguir con el tercer tip De cómo hacer un buen trabajo Les recuerdo que me ayudan muchísimo Si se suscriben aquí al canal Aquí abajo Si le dan me gusta al video Y por supuesto cualquier duda De esto que estoy diciendo Si estoy diciendo estupideces Me lo hacen saber por favor En los comentarios de aquí abajo O si tienen alguna duda Para responderla luego Tú sabes que esto es como una comunidad Y estas son las cosas con las que grabo Aquí Bueno Aquí el punto es Vamos a seguir Y con respecto a cómo hacer un buen trabajo Lo primero y más importante Es que siempre vamos a Pero claro Que si te reveló todo Ya no me queda nada que contarte En los próximos videos Espérate un segundo Luego te cuento Los próximos videos La próxima semana Dale a suscribir Para que te enteres Y sigue mi Instagram Y bueno Si te lo estás preguntando El audio de este video Suena también Porque lo grabé debajo de las sábanas De mi cama Con este micrófono Lo más rupestre posible Lo más rupestre posible